¡Suscríbete al canal! El vecino Andrés Franzoya se adapta a la exigencia física y futbolística del cuadro canario, mientras que el charrúa Sebastián Rivas conoció a sus nuevos compañeros, entrenando de la mejor manera. Sí, es algo maravilloso poder jugar con un cuadro como Barcelona por copas internacionales tan importantes, así que contento, esperando también conocer a los nuevos compañeros que todavía no conozco para poder sumarnos al trabajo. La dirigencia amarilla, cumpliendo con la formalidad, le entregó la camiseta al volante colombiano Fabián Vargas, para que sea el caudillo del mediocampo. Vengo con esa idea de venir a sumarle a este grupo, de venir a aportar la experiencia que he sumado a través de mi carrera deportiva. Vargas se unirá a las prácticas en los próximos días, mientras que Wilder Medina, su compatriota, ya está en el puerto principal, Javier Salazar de C. Deportes.